Esas operaciones, ese tratamiento, ¿corrió por parte de ustedes, de la organización o de Canal 13? ¿Cómo fue? Todos los tratamientos corrieron por parte, entre la organización y Canal 13, todos, 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 dentro del docurrealismo. Perfecto. Ahora yo le quería hacer una pregunta. Alberto, no tiene susto porque ya hemos visto el caso de otra Miss Universo, que se fue pololeando, ganó la corona, volvió a nuestro país y el pololo desapareció. Una consulta, ¿los pololo eran chilenos? Sí, eran chilenos. No, yo soy argentino, no me preocupes. ¡Ahhh! ¿Qué quiere decir? ¡Ahhh! ¿Qué quiere decir que los ganales chilenos no son tan buenos como los argentinos? No, yo le respondí tu pregunta, nada más. No he dicho nada más. ¿Usted, Tatón, es como Carlos Menem? No, hay una cuenta bancaria y diferencia impresionante. No, si eso lo tenemos claro. En todo caso, abuelito, Tatón, yo le quiero hacer una cuestión. Si llega a pasar eso, yo tengo a mi abuelita en la casa, que es estupenda, grecia, oiga, tiene plata. No, no me muevo por plata. Yo se la podría presentar, podríamos salir a comer, tiene unas curvas, arrugáis, pero la plancha muy queda, pero como nueva. Ahora, Tatón, insisto, usted no tiene ningún temor cuando ella le preguntó, le dijo, oye, me están ofreciendo presentarme a Miss Chile. ¿Usted estuvo de acuerdo desde el primer momento? Cuando nos vinimos a ir a Santiago con Camila hace casi tres años, ella siempre le gustó el tema de la televisión, además, ella estudia locución, animación y radio y televisión. Entonces, cuando tú estás con tu pareja y le gusta algo, la apoya en todo. Cuando me dijo, sí, la apoyé inmediatamente y la sigo apoyando. Y si sale Miss Mundo, tiene que quedarse un año en Londres, espectacular. ¿Y usted qué va a hacer ese año, entonces, si ella se queda en Londres? Si ella me llama, voy. Si no me llama, me quedo acá. Es muy simple, o sea... Y ahí pasaría la misma historia de la otra, mi universo que tenemos. Pero yo feliz igual, porque a mi edad, Camila es la guinda de mi torta. Y qué mejor, y si a ella le va bien, cuando uno ama a una persona, quiere que le vaya bien, nada más. Ah, pero eso es como de buena crianza, pues, Alberto. Si usted la ama, va a querer estar con ella. Sí, pero yo soy de buena crianza, ese es el problema. Pero va a querer estar con ella, ¿cómo va a dejar que esté un año en otro país? Sola, no la va a acompañar. Yo quiero estar con ella, pero si en ese caso ella no quiere estar conmigo, no se puede obligar. Los pensamientos y las ideas no se pueden amarrar. Oiga, ¿y usted qué planes tiene con ella? Por ejemplo, ¿se proyecta con matrimonio, con hijos tal vez? No, por el momento no. Porque sería muy egoísta de mi parte, casarme con ella, con la proyección que ella tiene. A la parte estamos bien como estamos, y hijos menos. Está empezando una carrera. ¿Por qué egoísta si ambos están enamorados? O sea, el paso lógico sería un matrimonio, ¿no? Pídale matrimonio ahora, no está viendo en China. Es que no creo mucho en el matrimonio, de verdad. Cuando una pareja se ama y sus almas están bien, estando juntos es suficiente. El matrimonio es una cosa muy terrenal, lo mismo es más espiritual. Yo le quiero hacer una pregunta. Si ella se quedara en Londres, supongamos que la relación se termina, ¿usted se quedaría solo o tiene algunas chiquillas ahí que le hacen la corte? No, yo estoy con ella nada más en este momento. Cuando pase eso... Pero yo no le estoy preguntando si usted... Si llegara a pasar eso, la vida continúa. Ah, perfecto. Me parece espectacular. De repente, con todo respeto, Tatón, pero me da como la impresión de que usted como que quiere dejar ir a Camila en algún momento. Como que dice, no puedo ser egoísta. Como que le está incentivando a que conozca más gente. No, porque el amor maduro es así. Lo que pasa es que hay una cuestión, no sé, serán los años de experiencia, qué sé yo. Usted tiene varios. Varios. Tú no puedes tener una persona amarrada a tu lado. Si cuando quieren estar contigo es muy rico, porque cuando no quieren estar contigo, para aquí no tiene sentido. Es bien liberal, abuelito. Sí, bien liberal. Es que es muy maduro. Sí, porque dice ya si me quiere bien, si no me quiere bien también, si le gustó bien, si se va allá a Londres también. Está bien, ¿no, abuelito? No, pero yo creo que está bien. Lo que pasa es que yo a Camila la amo y sé que en estos momentos ella me ama a mí. Tengo los mensajes que me manda todo el tamo en comunicación. Es más... Pero recalca en este momento, o sea, por eso tú estás diciendo, es como ahora nos estamos ayudando, nos estamos acompañando, pero en medida que pase el tiempo, si ella quiere... Mira, si yo fuera divino, mañana mismo me sacaría un premio grande para estar mejor, ¿no es cierto? Uno no sabe lo que puede pasar mañana. Pero seamos honestos, de 1 a 10, ¿qué tan seguro se siente usted en este minuto respecto de su relación con esta Miss Chile espectacular que tenemos? 9.9. ¿Seguro? Siempre que dejar un porcentaje por las dudas. ¿No juegas por tus zapatos de cocodrilo? ¿Y ese 0,1 se basa en qué? En que la vida tiene muchos cambios. Perfecto. Es un amor maduro, me parece... Oiga, a ver, Tatón, es todo caso estupenda la chiquilla. Re. Sí, es muy linda, Camila es muy linda. Y usted conociéndola, ¿cree que va a lograr la corona? Mira, la decisión final no la tiene ella, si fuera por ella sí, pero mientras mala... Camila tiene algo muy especial que es de los deportistas. Mientras mala tiran para abajo, más sale adelante. Es súper aguerrida, se tiene fe, ha aprendido mucho en tus últimos meses, aprendió mucho, aprendió a desfilar, aprendió a caminar, aprendió a expresarse mejor, tiene una base más sólida de inglés. Yo tengo mucha fe en ella, pero nunca me quiero adelantar porque... Tatón, por lo menos en internet le queremos contar que va en primer lugar, Camila, en las votaciones del público. Sí, va en primer lugar en la página... ¡Bravo! ¡Aplausos! Aclararán, porque la gente vota en esta página, que esta es una página de un diario, y no tiene mucho, es súper importante, pero no tiene tanta trascendencia dentro del concurso. Sin embargo, si uno le pone, me gusta en Facebook, eso sí tiene trascendencia en el concurso. Así que yo quiero hacer un llamado para que la busquen en Facebook y voten por ella, ¿verdad? Sí, la página en Facebook es Miss World Chile. Miss World Chile. Y ese es un premio de multimedia que tiene tanto valor como las otras pruebas que tiene. Tal cual. O sea, ahí hay que votar, no en esta página del concurso. Y también en Twitter, que es arroba Miss World Chile igual. Perfecto. Arroba Miss World Chile. Sí. Sí. Vamos a estar apoyándola, por supuesto. Queremos salir nuevamente número uno y queremos que esta vez la historia no se repita. Sí, que se siga con loco la corte. Y si te continúes...